Y hola. Muy buenas chicos. ¿Qué tal? Tilo, tío pirámide de Cirrus. ¿Cómo vais chicos? ¿Todo bien? Hoy estamos juntetes. Me parece que el juego suena muy alto. Pues bajaré tú el volumen del tuyo. Suena muy muy alto. Bajaré el volumen del tuyo. Opciones. Audio. Le bajas a 5 eso, el global. ¿Todo bien? Vale. Lo digo gritando. ¿Todo bien? Está todo bien. Está todo bien. Vale, a mi side, ¿vale? Yo no entiendo por qué sonaba fuerte. Sinceramente, teniendo en cuenta que... Que no había nada. O sea, le has bajado un punto el volumen y ahora de repente está bajísimo. Entonces no sé. No sé cómo está esto. Bueno, hola Tilo, Fosky. Fosky. Tío pirámide que también estaba por ahí. ¿Cómo estáis chicos? Espera, te voy a ir para arriba. Gente, tenéis una predicción nueva. Estaba preguntando... Hola Sergi. Estaba preguntando Tilo que cómo funcionaban las predicciones. A ver, cuando estás viendo un directo... Tengas o no activada la función de compartir red con Zeta para que otras personas puedan ver el directo a través de ti y a ti te den te fuel, sí o sí vas a estar ganando mientras que ves el directo unas moneditas. Son como unas monedas de oro que aparecen arriba en la cuenta y en la interfaz de Zeta. Entonces, esas monedas son para participar en predicciones. Lo habitual es que cada 100 monedas que te gastes en una predicción te dan un boleto. Pero hay predicciones que precisamente de lo que tratan es que respondas correctamente a lo que pone ahí la pregunta. O sea, suelen llamarse predicciones porque lo habitual es que la gente ponga... Tal streamer ganará más de 50 partidas a lo largo del stream, ¿sabes? Cosas así. Porque lo tenían muy pensado para esports bastante básicos y mediocres en su momento. Y nosotros hemos pensado que es más divertido hacerlo de trivia. Entonces, nuestras predicciones son esencialmente preguntas de trivia. Y muchas veces están regaladas, ¿sabes? Como por ejemplo la última predicción que hemos puesto. Todos podéis participar y hay una sola respuesta con lo cual no hay margen de error. No puede resultar que a lo mejor pongáis vuestros votos en una de las respuestas y luego resulte que sea una respuesta incorrecta y no os dé boletos. ¿Vale? Y luego cada jueves, como hoy, al terminar este directo... Las abrimos. Abrimos, ¿vale? O sea, nosotros respondemos cuáles son las respuestas correctas a cada una de las predicciones y cerramos lo que sería el sorteo de Zeta, en el cual ya se decide, en función de la probabilidad por boletos que tengáis cada uno, quiénes son los tres ganadores. Funciona así, es muy sencillo realmente. Vale, yo me he quedado aquí. Sí, bueno, yo te espero arriba. Simplemente yo te estoy esperando arriba. Simplemente. En el otro arriba, no en ese arriba. ¿El otro arriba cuál es? ¿Cuál es el otro arriba? No, que te estoy esperando para ir a... ¿Cuál es el otro arriba? Mírame en el mapa. Por el mapa. Tenemos que ir para allá. Pues me volviste con el ascensor, ¿eh? Decía Tilu que tenía una cámara nueva. ¿Ah, sí? ¿Cuál te has pillado? Bueno, probablemente no sepa porque no estoy muy al día con cámaras últimamente, pero... ¡Ay, hola, Cirrus! Pero siempre me interesa mirar un poquito. Cuenta, a ver qué cámara te has pillado. Me cago en la leche. Te tenía que pillar el bicho. Bueno, yo te espero, tranquila, vete, yo te espero. Es que ¿por qué complicas tanto las cosas? Claro, si en el otro directo hablé de otro abajo, pues también tiene que haber otro arriba. Aro. 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 Por la derecha, pues. ¡Hala, yo no tengo eso abierto! ¡Hala, ala! No, 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 no. No, 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 no. Probablemente no quieras venir por aquí igual, ¿eh? Mira, yo te... A ver, te estoy viendo aquí igual. A ver, ¿dónde está? Oye, voy a morir. Ya lo sé, es que ¿para qué te metes? Mira, lagazo Vale, vale, pero ¿para qué te metes? Simbol Simbol, vete de ahí, vete al banco Pero que me están dando muchísimos lagazos Para abrir esto Me voy al banco Como la cobarde que soy Aquí va a perder camino Espera, que se me acaba de... La puta madre que lo parió al mando, tío Estáis viendo ahí a dos pantallas Para que veáis aquí Vale, a la mierda, muero ¿Qué pantallas queréis? Me muero Bonito Se me acaba de desconectar el mando Y no puedo hacer nada Espérate Madre mía, está fallando Empieza la cosa bien, empieza la cosa fallando Ya está Es que hay veces que me pongo detrás de la mesa Y si pongo el mando aquí detrás No lo pillas Empieza a pillar interferencias Y se desconecta solo Dice Ramón que no puede matar Las predicciones desde el navegador Que se le buguean Pues limpia caché del navegador No me parece normal eso Pues no, he perdido Todas las monedas que tenía No, vamos con tetes De verdad Muy bien todo esto He puesto mi pantalla Vale, he puesto mi pantallita Yo ya empiezo cabreado El directo A mí este juego me mosquea Cuando muera Te espero Gente, muchísimas gracias De verdad Ay ¿Por qué te vuelves a ir abajo? Muchas gracias por toda la ayuda Que nos habéis dado en teta En estos últimos días Lo hemos conseguido Al final Ya está activado eso Sí Espérame, espérame Jordi, que hay que esperar al lado No, espérame Vale, ya estoy aquí Cuidado con los bichos Que salen de aquí abajo Esperemos que el mando No se le vaya la pinza ahora Mira, ha aparecido el de abajo ¿Sigues subiendo? Mira, se te ha quedado el slab Que lo estáis viendo, ¿no, chicos? El slab que se lo haya quedado bugeado Espera que me cure Voy para arriba Esta vez vamos a matar al bicho A pesar de que no voy a poder escucharlo Ah, y espera Los altavoces Ah, los altavoces Vale Pues no te muevas No sé que hay bichos por ahí arriba A mí es que me gusta mucho Las tetas Decía, tío Pirámidearo Ya te conozco, bacalao Ya te conozco ¿Eh? Pero este Este, este Es que odio este puto bicho Joder, es que no Es que no Ya está muerto Pues el mío sigue muy vivo Y muy toca pelotas O sea, pero lo bueno es que ahora Puedo saber dónde está Porque puedo ver tu pantalla Pero que más joderas Así que ahora puedo ayudarte Tanto con mi jefe Como con el tuyo Que bonito Que se nota que eres un muero Oye, no hace falta que vayas por ahí Está el atajo activado Mira Ya, ya Sí, sí Se me ha ido la fina Zetas Así que nada Ahora pues a cruzar los dedos Con el tema de Zeta Y a ver qué tal Porque Os vais a reír, ¿eh? Pero es bastante Zeta en Esperame, esperame La organización que tiene Zeta Es bastante más primitiva Que la de D-Live La organización que tiene Zeta Es muy primitiva O sea, en D-Live Todo el trabajo que tienen puesto Para formularios Para Para registros Todo Está infinitamente mejor hecho Pero infinitamente mejor Mira, cabrón Corre, corre, huye O matalo por mí Total Ya en ese punto Que ya da igual Y cúrate un poco, anda ¿Qué habéis de chorizo, jamón, como? ¿Qué? Espera Chorizo, jamón, sal, pichón Perdón ¿En qué momento? ¿Estamos hablando de comida? Quiero entrar en esta conversación Vale, vamos a ver si Aquí todo por mail Vale, ve dándole tú A las cosas estas Vale, espera que Aquí está mi spiritual Mira, que Me sale ahora de verme Venga, cúrate Bueno Vale, vamos allá A por el jefe Yo ya lo tengo Y yo Ah, bueno ¿Dónde existo? Bien Es que no, es que no Es que Encima me como Ay, dale La caga Mierda Otra vez No Me curo, me curo Eso ha sonado algo Ha sonado algo bonito Gracias Lo que sea, gracias Ay, mierda Voy a morir Vamos Que se voy a morir Pues eso Vale La cagué Os pongo la pantalla Lo que pasa es que vais a escuchar mi sonido Vale Pero yo os pongo su pantalla Para que le veáis ahí luchar Hola, Giryu No dice Giryu de nada No dice Giryu Ay Hacho Que tengo en mi foto Dice Giryu Pues no sé No sé ¿Qué tienes? Es pillarle el timing Uf, a mí Vale, ahí va Me cuesta Me cuesta un huevo Cúrate Mierda Recordad, ¿vale? Que estáis escuchando mi sonido Vale No me va a dejar curarme este Así que Tengo un circulito morado Qué cosa más rara este mundo ¿No te gustan los circulitos morados? Pero te refieres a Avatar Que se te ha cambiado el Avatar solo ¿O cómo? ¿Tos son de gracias, Giryu? Ya está muerto Die Die, bitch ¿Pero por qué me sigues? ¿No ves que no quiero saber nada de ti? Es que qué pesado, ¿eh? Vale, ahora voy a ir contigo ¿Te has morido? No, no, no Qué va Que esto ya está hecho Ah, lo has matado Pero mírale Mírale Ya tengo el nuevo hechizo de alma Pues nada Disfruta de tu hechizo Y voy a tener No sé si tengo que avanzar directamente o no No me acuerdo A ver Espérate que mire No, tengo que avanzar, sí o sí De lo contrario no voy a poder encontrarme contigo Lo malo es que yo ahora voy a tener el techo roto Así que solamente voy a poder ayudarte en la segunda fase ¿Vale? ¿Cómo que tienes el techo roto? Que solamente puedo ayudarte en la segunda fase Ve haciendo esa fase De hecho, mira Ve haciendo esa fase Y te espero abajo cuando termines Bueno, os pongo mi pantalla Para que veáis lo que es perder con honor Porque por supuesto voy a volver a morir Cuando se ponga a lanzarte Las bolitas Cuando tiene cuatro bolas dando vueltas alrededor Simplemente haces salto a la comba y le das por debajo ¿Vale? Y cuando te lance la bolita Cuando te se la lance solamente una Ponte a esta y ponte de abajo de él Porque la bola va a dar un golpe contra el suelo ¿Ves? No pongas la mano delante de la pantalla Dale, dale, dale Y eso solamente salta hacia arriba y ya está Me estás enseñando cómo jugar ¡Salta! Muy bien, eso es ¿Ves? Si te quedas en el suelo le das y ya está Ahí, ahí lo tiras Vale, eso Salto a la comba Salto a la comba Ya está, ¿ves? ¡Ay, no! A ver, si no te das golpes contra las cosas Dale, dale, dale O curate tu rueda No No es momento ahora, ¿eh? No Joder, pero necesito ya que sea el momento Hiciste bolita Sí, me hice pelotita Bueno, pero ya lo tienes pillado Sí, lo tienes súper pillado Vale, que aproveche la cena, Cirrus Ahora vuelvo Vale, mientras que vas haciendo esto ¿Te importa si voy haciéndolo de calentar comidita? Vale, no tardes Que no puedo llevar esta desgracia en soledad Vamos a cenar, pizza Ay, jajaja Ay, qué interesante ¡Hambre, joder! Totalmente Es que no Es que le odio Venga, venga Ay, es que Odio a este puto bicho Es que los odio Los odio Los odio Voy a morir Voy a morir Voy a morir Y no Tengo mucho dinero Vale Todo bien Todo bien ¿Vale? Todo bien Hablemos de hambruna ¿No? Por favor Va Bueno Deseadme suerte ¿Vale? Para intentar hacer algo de daño Por lo menos Que sea un poquillo de daño Ay No, mierda Joder No ¿Cómo voy? Soy torpe Soy un ser torpe Ay, no Mierda Me tendría que haber quedado atrás Para todos mis compañeros Voy a aprovechar Que está haciendo sus cosas Ay, qué cabrón Mierda Me lo comí Igual Mierda Buah Acabo de comerme un sandwich De chorizo Y queso Bien rico que está eso también Bien Bien rico Te te lo has podido calentar además No, podéis hacer apuestas Sobre cuántos intentos necesitaré Para pasarme a este bicho Porque al ritmo que voy Hola ¿Qué tal? Hola Has muerto otra vez, ¿no? Sí ¿Has llegado a la segunda fase? No He llegado a la fase de las desgracias Pero esa es una fase eterna Vaya, vaya Es que es que me sigue el cabrón Es que le Sal de ahí Es que mírales Es que mírales Es que me está esperando ¿Qué estás? ¿Te curas y listo? Venga, que te estoy esperando No, si me esperas Sándwich de chorizo Yo pirámide sabes Y Ramón, a ver Tenemos directo solo sin bot ¿Cómo? Ahora hablamos Ventaje de humanas Ya que tú sabes Tú puedes No te distraigas Venga, jefe, jefe, jefe No, no saltas con eso Joder No me digas Con eso saltas Es que Te has dado un golpe A la pared Tío, es que no le veo venir No No Tío Tienes que golpear No te quedes esperando A curarte Es que si no me cuero Muere otra vez Se me ha dado ahora peor Que antes Que lo sepas Cuando no estabas Porque lo has hecho fatal Pero ahora se me ha dado peor Que cuando tú no estabas Como si fuera culpa mía Pues lo es No, no lo es ¿Te distraes con los comentarios Mientras que estás jugando? No Escúchame una cosa Cuando tú no estabas aquí Se me ha dado mejor ¿A que sí? No, porque has muerto He muerto Pero se me ha dado mejor Ya, por favor Llegaste a la segunda fase Que no he llegado a la segunda fase Dios Que no te creo Que no puede ser Estábamos Simbole y yo Planteando unas cositas antes Si podemos hacerlas Os van a gustar bastante Si podemos hacerlas Lo que pasa Que es una cosa Que en el caso de hacerlas Sería muy a la larga O sea, no No, no me refiero a eso ¿A qué te refieres? Ah, a lo de la... Me refiero a la competición Es que yo, 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 yo Pero ¿qué hace? Es que odio mi fortuna Sabes que de tres golpes Le matas, ¿no? Y que es mucho más fácil Que el jefe contra la que Te tienes que encontrar Da igual Menos mal que no está Por la labor de pegar Alguna vez te despega Tío, es que no quiero Pero es que me gane Y si no quiero vivir aquí Que no, venga Que no, que es súper fácil Hazlo Pero es que mira Tú estás viendo Si tengo un ventanal Tengo vistas al exterior Sí, maravilloso Y llueve todo el día Maravilloso Es Inglaterra Sal y enfréntate No quiero Venga, ya, dale No puedo moverme Ya, dale Ahí, 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 dale Salta Ay, coño, coño, coño Ay, bolita No Ay, coño, coño Ay, coño Ay 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 Ay, ¿qué es eso? Ay, comba, ¿no? Está rica Ay, coño Guau, voy a morir otra vez Vaya, que se ha muerto ¿Por qué entras en pánico? ¿Cómo que es porque entro en pánico? Porque voy a morir Hola, ninjasaurio ¿Pero qué más da morir si reinicias? Que no entro en pánico O sea, esto lo puedes intentar todas las veces que quieras Ya, pero había avanzado mucho Lo has hecho mucho mejor ahora ¿Vale? Sí, lo has hecho mejor Esa pelea es más difícil de lo que parecía al principio Gracias, ninjasaurio Tú sí que sabes cómo animar A lo siguiente paso Más difícil Venga, que lo tienes que hacer No, si ahora es difícil no te preocupes Que lo peor no ha llegado Bajea, bajea No No, pucha, arriba Mírala a esa pro gamer ahí pasando por debajo del bicho Madre mía Odio esta zona Con toda mi alma y todo mi ser Venga, vamos Hola, Jordan Jordan lleva aquí un ratillo Es que acabo de ver el hello Ah, hello Beautiful Mira, tú por lo menos conservas tus monedas Me duelen ya los dedos pulgares Tío, pero ¿por qué te vienes corriendo? Es que no Con veea, con veea Ay, coño, coño, coño Qué bien Ay, te la llevas igual Qué manca Mírala Mírala cómo salta Qué bonito saltar es, ¿no? Mira, me las estoy comiendo todas Cállate Y esa que te vas a comer también ¡Dios! Cállate Vamos a ver No has aprendido que yo trabajo mejor en silencio Ok, vale Chicos, lo siento, ¿eh? Pero no puedo hablar Símbolo me lo prohíbe Censura ¿Qué prohíber? Está muy tensa usted, símbolo Sí Sí, estoy La culpa es de la culpa No, no Me voy a sentar aquí en un rincón Y te espero No, escúchame una cosa Ahora puedes hablar Pero cuando me esté luchando No ¿Qué sí? No, porque se tal es incluso peor Luchar contra los bichos Que te encuentras por el campo Pero no te sientes en el suelo ¿Quieres venir aquí? No, voy a hablar desde aquí Ven aquí Voy a hablar desde aquí Porque quiero que se entienda Que estoy marginado Dios, por favor Usa el poder equino, ¿no? Se me rechaza No, pero si la cosa Si la cosa es que se me estaba dando bien Hasta que me abrió la boca Échame a mi la culpa De entrar en pánico De tonight, más bien Sí que sí Es la técnica pro gamer, claro Claro Te quieres, de verdad O sea, ven aquí No, no, voy a mirar Cómo mueres desde aquí No, siéntate en la silla Siéntate Ven A mi lado Ahora es como ahora Te vas a empezar a quejar De que mueres Porque respiro No Ves Sí El aguijón está mejorado Sí, sí Bueno, no sé Si habrá una mejora Posterior a la que tengo Pero sí Está mejorado Esa es la factura de la luz Sí, porque salen chispas Es que es Chuchuchuchuchu Un poquito de mierda Ay, no Pero ¿por qué me sigues? Uy Bueno, ya que estoy ¡Y me voy corriendo! Mira, ahí ataca Cabrón Cuando ni tu alma te quiere Dime algo antes de entrar, por lo menos Algo No, algo más bonito Algo más bonito Tomar Pues nada Pero, ¿por qué empiezas corriendo? No, este señor me está empezando hardcore Ya acabamos de empezar No, no, no Es que mira lo que me hace Juega conmigo Ay No es que se haga invisible Joder, joder No vale Ahora me está saliendo muy mal Porque este señor es malo Es que no voy a pasar de aquí ¿Puedo hablar ya? Sí, puedes hablar Puedes hablar desde hace un rato No te anticipes a ningún movimiento suyo ¿A qué te refieres? En una serie de movimientos fijos ¿Vale? Deja de Deja de asumir que va a moverse de una manera siempre porque no tiene por qué hacerlo Ya, se puede caer, ya, si tiene varios ataques ¿Vale? Sí Cuando te vaya a caer desde arriba Sí Un solo esquive hacia un lateral y salto ¿Vale? Pero el salto hazlo haciendo un círculo ¿Vale? O sea, esquive, salto y círculo Siempre ¿Vale? Cuando se teletransporte Espera a ver qué hace No te vayas directamente corriendo hacia él haciendo un esquive Por si acaso se le ocurre correr hacia ti ¿Entiendes? Es que veo por poner a atacar Cuando te lance las bolas esas Si te lanza una sola bola Haz un esquive hacia él Para que la bola te caiga en el lateral Y cuando se ponga las cuatro bolas salta la comba Acuérdate ya Va, vale, vamos Ya te ha quedado buena tarde Sí, muy bonita Es que yo no, yo Me has cortado todo el rollo Ya no sé de qué hablar Que no, venga, tú puedes ¿De qué? Me vas a tener que pedir perdón De una manera muchísimo más explícita que de esa ¿Perdón? Vale Perdona Salta la comba Otro salto Y te vas ¿Otra vez comba? Sí, venga No pasa nada Ya lo tienes, ¿ves? Mierda Es que siempre me tiene que dar una pelota Cúrate solamente cuando esté flaco Vale, cuando lo veas que está desinflado Cúrate Mientras tanto solamente golpes No, para el otro lado Es más fácil que mientras que le saltas por encima Le pegas un golpe Ahí, cúrate Y ahora le das un golpe Uy, comba Cúrate Mierda Bien, ya lo tienes Uy, perdón ¿Qué haces? Que ya lo tienes Ay Bomba Mierda No hagas ningún esquive durante la bomba Ay Ay Cuántas fases de anorexia tiene No le estás dando suficiente Cuántas fases de anorexia tiene Joder, pero ¿y esto cómo coño se manta? Ya me encargo yo. ¡Ay! Ya está. Te he librado de la segunda fase, ¿eh? Pero tú... Te he librado de la segunda fase, ¿eh? ¡Ay, pero no me pegué siempre! ¿Qué tal? Ahora se dice gracias. Muchas gracias. Muy bien. Por la ayuda aportada. En tan catastrófica hace gracia. Salto desolador. Pulsa B mientras mantienes pulsado abajo para golpear la Tierra con un estallido de poder. Bueno, gracias por el apoyo que me habéis dado, por la confianza que habéis depositado en mí en el chat. No hay nada más aquí abajo, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Arriba? A ver qué te va a hacer esa magia tuya. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estamos juntos? No lo sé. A ver. No estamos juntos. Vale, un momento. Chicos, un momento. Eh, bueno, conect... ¿Perdón? ¿Qué está pasando? Vale, sale y vuelve a entrar. Sale y vuelve a entrar. Como estoy hosteando yo, sale y vuelve a entrar. Un momentito. Bueno, está tío Piramide viéndonos y está ahí con el abanico. Vale, ya estás conmigo. Ya estás conmigo. Vale. La retoma. Era pulsar B mientras miras hacia abajo, ¿no? Sí. Pues no hace nada. ¿Emociona? Miras hacia abajo. Miras hacia abajo estando quieta. No, no mantengas. Un solo toque. Ah, vale, vale. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Un momento, por favor. No sé lo que se habrá abierto Pero algo se ha abierto No sabía que símbolo era una chica Qué imbécil Oye, pues espérate Hace un tiempo ya Entró una persona Al servidor de Discord Y cuando me oyó Dijo que Que no sabía si yo era una chica o si era un niño Solamente un niño Después esa persona fue baneada Del servidor porque pasaron cosas Pero Hay algo más arriba Claro, también soy un caballo Casi imbécil se lo olía aquí ¿Lista? No Ay, ay, ay ¿Tienes aquí un ítem? Sí, estoy en ello Mierda El sello de Hallownest Bueno, espérate 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 Un momento, ¿vale? ¿Lo pillas? Vale, ahí estamos Vaya No, aquí no Podemos hacer nada ahora mismo Aquí ¿Qué? Ya le he dado ¿Qué? Ah, que se rompe Tío, no me digas Os podríais haber puesto Todos abajo ¿Sabes? Joder Joder Me cago en, cabrón Me cago en, cabrón ¿Qué haces? Escú... Vamos a ver Ahora que hemos abierto Un atajo, ¿no? Sí, el... Bueno El otro lado De donde estábamos Vale, ven conmigo otra vez ¿Quieres volver para atrás? Sí. ¿Por qué? ¡Ay, hay un bichi! ¿Había otro camino por arriba? ¿Qué estoy haciendo? Por arriba había otro camino, ¿verdad? No lo sé ¿Por qué algo que he hecho hace un rato no soy puto capaz de hacerlo ahora? O sea, por favor ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Venga, que tú puedes Confía en ti mismo Madre mía, esperarse un momento, esperarse un momento que esto va para largo, eh No Mira, dinero No hay mal que por bien no venga No hay mal que por ahí No hay mal que por aquí No hay mal que por ahí Voz la mamita uchen feo Pero tú estás segura de que quieres subir Dios, es que ¿Por qué haces el esquive? ¿Por qué? Salta desde la pared Pero si es lo que estoy puto Salta desde la pared, no hagas esquive, saltar Mira, voy a volver a bajar contigo Porque es que de verdad me desesperas Voy para allá Este es mi jefe final, la puta pared A ver, Belma ¿Qué quieres de mí? A ver Que se te ha quitado la sincronización ¡Ah, ya estoy! Ya está Tienes que volverte a conectar a mí Pues me estoy cansando un poquito A ver No, ya está Bueno, mentira No está Sí, ya está, ya está, mira Algo está dificultando la conexión entre tú y yo Venga, vamos A ver Hay un puto a mí ¡Ey! ¡Eso es el trillist! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Eso es el idiota! Espera ¡Eso es el mejor! Se ha vuelto a desincronizar Tienes que conectarte otra vez Da igual ¿Cómo que da igual? Que estás fuera de mi partida Está jodándole golpes Pues nada Estamos en solitario ahora mismo A ver Me sigues saliendo moviendo del mapa Otra cosa es que se te sincronice bien Pues tú a mí no me sales Que lo sepas A ver Venga, vamos ¡Hanachama! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis por aquí, guaporro? ¡Cabrón! ¡Ay, que sois dos! ¡Ja! 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 ¿Me quiero curar? ¿Por qué? ¡Venga, venga, venga! Vale Vaya, por Dios La he liado ¡Ay! Tenía que pasar ¿Qué te has ido, para arriba? No, me he matado Vamos aquí otra vez No puedo saltar si no tengo... No, te giras, alma Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ahora que voy para allá Pero, ¿por qué me golpeáis? O sea, para esto me vengo para acá Para casi puto morir Yo morir Me sale más rentable morir Y volver al banco Ya sabéis lo que toca a estas horas Bocadillo La hora del bocadillo Joder Joder, macho Joder Joder ¿En serio? Es un amigo Es un amigo No son para tanto ¿Cómo me voy a morir otra vez? Bueno, voy a minaros la monar un poco Ya sabéis Ah, vale, vale Es lo de antes Vale, vale No había leído el comienzo Bueno, este se ha ido Cornifer se ha ido A ver Uy, esto no era lo que quería ver No sé si intentar volver para atrás Para activarme el transporte Ahora hablaremos de bocadillos Delante de todo el directo Bueno, o no Ay, joder Se ha pinchado solo Vale, estás bastante lejos ya No, me he ido para atrás Pero porque me he ido a activar el transporte Ahora voy a intentar llegar a donde está la... Es un poquito más acuto arriba No me dejan los cabrones Vaya, por Dios De hecho, voy a ir Oye, se me da este juego ¿Dónde está el este defecto? ¿Será que puedo investigar esto un poquito? No parece No, no se puede Qué rabia Exploro, yo exploro Muy bien, muy bien Aquí es He apagado el peajillo este Guay Que no lo tenía apagado A ver Antes me he cenado un sandwich de chorizo Y queso acompañado de una... De unas patatillas Y un vasito de agua Un vasito de agua Qué rico Unas patatas De verdad Unas patatas se lió al igual Uh, qué maravilla Vale, voy a... Voy a tratar de reunirme conmigo Estoy teniendo hambre Estás dando hambre Estás foca de hablar de cosas Yo no estoy hablando de cosas ¿Qué has hecho? Sobrevivir No me tocaba morir En ese momento De todos modos ¿A qué hora has metido la pizza? Debería estar hechallado Ah, por eso lo digo Voy a mirar a ver Teniendo en cuenta La hora que la metiste Yo creo que ya Ah, chicos Ya tenemos también El calendario ¿En Google lo has actualizado? Uy, en Google no lo puse Bueno, pues por lo menos En Steam En lo que son los eventos Del grupo de Steam Nuestro Ya está actualizado todo el mes Con los directos de todo el mes Y... ¿Te has visto, no? Sí, te habéis tocado Caer por abajo Y... Hay un pequeño cambio de planes A finalizar el mes O sea, los juegos van a ser los mismos ¿Vale? Los que tenemos planeado jugar y tal ¿Vale? Pero tenemos un pequeño cambio De horario Que afecta a final del mes Para que le echéis un vistazo Ay, sí Ya está aquí Qué bien Pues ahora hay un montón de sitios A donde sí que podemos ir Con estabilidad ¿De qué me ha servido esto? De nada De nada No sé por qué está haciendo por ahí De nada Es que no logré pasar por un sitio ¿Por qué sitio? Por un sitio que tenía que pasar Que tenía que romper otra cosa Vale, pues me voy a quedar aquí quieto Y voy a ir de momento a mirar esa pizza ¿Vale? Vale En serio Esto es para llegar aquí He hecho todo esto para volver aquí ¿Pero qué mierda es esta? O sea, si alguien me dice Que yendo para allá Vuelvo para acá Pues entonces no lo hago O sea, ¿pero qué mierda es esta? Pues me vuelvo otra vez al banco O sea, ¿pero qué coño? Dios Es que ¡Oh, Dios! Dios Pues nada Que viaje más bonito Oye, si es que luego decís Que no os llevo a hacer turismo Conmigo veis mundo Pero 80 veces Veis el mismo mundo 80 veces Dios mío Encima me equivoco Pues nada Qué bonito Qué viaje Oye Pues me vuelvo a sentar O sea, una cosa Si tú lo sabías ¿Por qué no me dijiste nada? O sea, tío No está, ¿vale? Se ha ido a por la pizza Vale Pasamos aquí momentáneamente Diría turismo Si viéramos algo Dice No, 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 no Aunque sea lo mismo Siempre hay algo nuevo Que ver en lo mismo Yo que sé Pero no venimos aquí ¿Os habéis fijado Que esto parece una puerta? ¿No? Porque es una puerta Claramente O sea, ¿os habíais fijado En este detalle? ¿A que no? Me vuelvo a apagar Me vuelvo a apagar La cosa que sale abajo La cosa que sale abajo A la izquierda Lo que sale abajo A la izquierda Que tiene como Pinta de mochi Con carita ¿Qué era? ¿Tengo alguna forma De verlo? No, desde aquí No, desde luego A ver No sé cómo narices Podría verlo ¿Qué es eso? A ver Si me cambio algo No, me parece Que no me voy a cambiar Nada No, me dejo como estaba Bueno, por lo demás ¿Cómo estáis, chicos? Después de haberme visto A mí morir Unas 80 veces En este rato ¿Cómo estáis? Imagino que tendremos Que ir al cochecito Porque abajo Abajo a la derecha Eso era una torre Si mal no recuerdo Con la que no había interacción Mmm, qué rico Pizza time, chicos Bueno ¿Cuál ha sido el avance? Porque has avanzado, ¿no? Me quedaba por romper un cristal Y ese ha sido mi avance Porque he vuelto al principio ¿Al principio? A la sala ¿Dónde estaba el gordomatón? Vale ¿Y ahora qué? Estamos vivos Muy bien Pues ahora no sé A dónde tocaría ir No sé si tendríamos Que volver Al bicho Que nos lleva De un lugar a otro Volver a boca sucia Mirar si hay algo Para comprar Pues sobre todo Yo lo perdí todo Cuando se me desconectó El mando Igualmente tienes Bastante dinero También te digo Vale Vamos a la izquierda Y vamos a A la izquierda De arriba ¿No? Vamos al Sí, al ciervo camino Porque yo veo aquí Que abajo Tenemos otras dos puertas Pero no sé Si podemos cruzarlas Ah, coño No había visto esa puerta ¿Quieres probar? Por poder podemos Pero tú has dicho Que vayamos primero A boca sucia Y yo creo que es más potente Vamos La verdad que me ha hecho Este camino hace nada Me podría haber quedado ahí Para lo que me ha servido Para lo que me ha servido Volver Que me ha servido Solamente para romper Un cristal Y ya Bueno Nuestra puntería Está en poquito Bueno, bueno, bueno Bueno, que voy a morir ¿Dónde estás? Aquí Mierda Voy Mierda Bueno, da igual Estoy aquí al lado ¿A qué se refería Spike Con lo de si te habías fijado Que esa puerta Aparecía una puerta? Porque les estaba Haciendo turismo Y les estaba diciendo ¿Os habéis fijado Que esta puerta Aparece Una puerta? Porque efectivamente La puerta Era una puerta Soy la mejor guía De viajes Del mundo Que lo sepáis Te creo Joder ¡Ay! ¿Por qué soy así? Voy a morir otra vez Con lo bien que se me dio Me dio antes O sea Que te puedo No Subir Es que no vale No me ha atravesado No, es que he muerto otra vez Tío, estás pasando Mazo de mí O sea, tú ya estás En boca sucia ¿De qué vas? No, no Ya no quiero que vuelvas A buscarme No, no No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Vamos sin vivir A ver Ya estoy ¡No! Vámonos 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 Joder Si me caigo yo ¿Ves? Es que te he dicho No hace falta que vuelvas ¡Ca la mierda! Venga Sube Hop 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 Esperarse Hop Hop Espera Ya que estoy Mierda Claro, yo estoy en pies limpios Mierda Vale, boca sucia Tira boca sucia Vale Vamos a ver si ha cambiado algo Vale Papanada Papanada Esco Hola, que tal Papanada No puedo pillarle nada Yo tampoco Yo tampoco A ver Este de aquí A ver Pato más chido Transmento de máscara y de vasija Tú ya tienes la llave Tú ya tienes la llave siempre Tenemos una llave que llegamos a pillar Tenemos una llave Tú sí Deberías tenerla si la encontramos O sea, yo porque fue encontrada No fue Comprada Todas mis almas Todas mis almas ¿Pasija? ¿Pasija? Ajá Luego ha estado todo ya Me encanta Y el gilipollas que estaba aquí se ha ido Ah, puedo usar la llave aquí ¿La uso? Vale Vale Espérate Vale, vamos allá Voy para allá contigo Vale Vale, a ver qué hay aquí Bienvenido pequeño intruso He estado platicamente dormida aquí Durante algún tiempo ¿Algún tiempo? Bueno, ahora me has despertado Supongo que no pasa nada A lo mejor puedo hasta ayudarte Soy jijí O te has el a un currado Ejiji Y si has llegado hasta mis aposentos Debes necesitar mi ayuda Verás, a veces dejamos atrás Nuestros remordimientos en el mundo Como manchas negras Si no nos enfrentamos A esos remordimientos Empezamos a perder lentamente La esperanza Esto es un psicólogo Tú también tienes remordimientos Pequeñín Deja que te observe un momento Ah, no Parece O sea Ah, no parece perseguirte Ningún remordimiento Qué suerte tienes No necesitas los servicios De alguien como yo ¿Alguien puede explicarnos De qué va esto? Necesitamos un problema psicológico Para que nos atienda A lo mejor hay que venir aquí Cuando no tengamos alma O sea, me refiero Cuando hayamos muerto Vale, ven conmigo Sinceramente mira Ya que estamos Voy siguiendo tu polvo Tú sigue mi polvo Nada, llegamos Oye, ¿cómo has subido? Dando un último salto Hacia la izquierda Hacia la derecha, perdón Un salto grande Salto, salta, grande Sí, el esquive lo haces Hacia la izquierda Escribe Venga, salto Ahí Ahí, eso Guau, qué mal se me da, eh Tengo asombrados Con lo mal que se me da ¿Qué te ha pasado? ¿Fútbol? Espera Espera Toma, bebe, aguanta Bebe Tranquila ¿Qué pasó? Venga Ay Que te picaba mucho la garganta, ¿no? No ¿Entonces? Que se me ha metido por donde no es Me ha puesto nerviosa, me ha puesto nerviosa El restro del polvo Va Va, se me da muy mal No voy a llegar Me voy a quedar aquí abajo Venga Me nos pongo la pantalla de doma Porque él está haciendo cosas Al contrario que yo ¿Qué? ¿Qué? Tienes que hacer esto Mira Sí, ya lo sé Pero Que no se me está dando bien Venga Mídelo 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 Dame el mandón Me estás poniendo muy nervioso Tía Ah, te has caído tú también Vámonos, anda Había algo aquí por lo que mereciese la pena volver A ver Dale 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 a esas cositas Las dos vidas ¿Vente? Sí, ya estará Lo que nos dure Voy He sido para abajo, ¿no? Uy Pues tala la última vez Sí, que está No, lo voy a hacer No 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 Vamos a probar No estaba antes O no No probamos a ver si estaba Cuidado con los pinchos, ¿eh? Ay, no Dios, me está dando muchos lagazos No sé por qué Estoy perdiendo vidas aquí Como una campeona Tú salta a la derecha Venga Sigue, sigue Ahí, salta a la plataforma Venga, que tú puedes ¿O te lo hago yo? Quiero comer A ver Venga Venga Alá A ver No Ah, es otra zona. Y entendemos que el personaje originalmente provino de aquí. Y se debió tirar por ahí. Pues es lo que acabo de hacer, soy gilipollas, ¿verdad? Sí. Un poquito. Espero. Es que, tía. Cúrate. No puedo. Deja de depender tanto del esquive. Es que esto está en la narices ya. Salta, tía. Yo soy de las personas que cuando algo me está costando, lo dejo y paso a otra cosa. ¿Por qué tienes esa puntería? Es que es increíble. Si hay un pincho me lo clavo. Vente conmigo, anda. Eso es, ¿ves? ¿Cómo no hace falta esquivar? Pero si ya lo sé. Dale a eso, dale a esta cosa. Ahí, ahí. Ahora, aquí arriba hay una mosca. Dale. Cúrate. Vamos. Por la izquierda. Mira, aquí hay otro bicho. Dale tú. Hay suelo, ¿eh? No eres capaz. No eres capaz. Sí, lo soy. Pero... Cáete aquí abajo donde estoy yo, tía. Ocúrate. Voy arriba. ¡Uy, va! Eso ha sonado a algo. A ver... Y no tengo ni idea de qué ha sido. A ver, estoy mirando la pantalla y es... Orutra 33 nos sigue. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos, Orutra. Muy buenas. A mí más o menos me pasa lo que a símbol. ¿Está viendo? Es que es eso. Yo sí veo que algo me está costando mucho. Es que no lo sigo intentando hasta la saciedad. Paso a otra cosa. Y luego cuando me vea más tal, pues lo vuelvo a intentar. Pero no me quedo yo fecada. Pues aquí hay una sala de descanso. Sí, ¿dónde? ¿Dónde te dije? Cáete aquí en vez de pincharte con el suelo. Espera. Ah, mírala, que morro tiene. Estoy sacando los ojos. ¿Dónde? Salta aquí primero. Salta aquí ahora. Aquí a la derecha, ¿no? Ahora vamos a poner aquí... Ahí estás. ¿Eh? ¿Tú estás cocando? Mis sentidos avisándome de Laura, de un bravo guerrero aproximándose... No, vayan. Bravo guerrero, si yo te contase. Me asombra que hayas encontrado mi santuario en la cima del mundo. Seguro que he sobrevivido numerosas pruebas. Lo que es sobrevivir y superado a incontables enemigos en tu viaje hasta aquí. Los pinchos. No, no digas nada. Yo, el maestro de aguijones mato, que aprendió el arte del aguijón, del propio gran sabio de los aguijones, te acepto como pupilo. Comencemos la lección. Bueno, vamos muy bien. ¿Aprender el arte del aguijón? Vamos a aprender el arte del aguijón. ¿Has dominado corte ciclón? ¿Suelta el botón mientras me tengo problema? Espero que no creas que soy demasiado atrevido si te digo que te considero mi retoño, madre mía. Sí, cuando te veo realizar mi arte del aguijón siento que ha surgido una conexión entre los dos. Me honras más allá de las palabras pupilo, verás tú. Te voy a honrar, verás tú. ¡Qué simpático! Vamos. Finder. ¿Te le puede atacar? No gasta alma. Creo. A ver. No. Pero tenemos que ir con el ataque cargado. Para soltarlo. Para que me tapa unas prisas, ¿sabes? Vamos a ver cuánto daño hace. Bueno, espera. Buah, es buenísimo. Muy bien. Sí, claro. ¿No ves que se queda atacando durante un rato? El margen de error se va a la mierda. ¿Qué? Vale. Mira. Aquí tenemos para energía, de hecho. y abajo a ver si es que está ok no, pero si lo han matado a los pinchos ha roto esto muy bien soy símbolo, la comedora de pinchos a su servicio y yo soy el catador de pillas a su servicio también aquí ya hace cor la gran mente que sí, que ya me he enterado eso es volver para atrás me parece vamos a ver qué más hay por aquí cuidado hay algo allá abajo mosquitos 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 ya viene vale, hay suelo normal hey, está por aquí Cornifer está para abajo me parece mierda, mierda, mierda sí se quedó muy rápido tú a ver a Cornifer tiene ganas de ver a Cornifer tiene ganas de ver a Cornifer pero no hay nada más aquí Cornifer no sé, pero Cornifer está aquí ok, Cornifer comprar a 75 no es caro yo prefiero los melocotones los melocotones en almíbar vaya mapa de mierda bueno, y no vemos aquí un caga abajo duele necesitamos la linterna esta que vendía el pibe este de las máscaras pues necesitamos ahorrar más hombre, y tantos un 1800 me parece, ¿no? es caro no sé si eran 1800 exactamente, pero claro no, no yo adiós ¿a dónde voy? ¿a dónde me llevará? hostias pues hay un objeto qué bonito a ver, ¿qué es? ídolo del rey muy bien qué morro pues yo me voy a tomar mi tiempo siéntelo mucho, ¿eh? sí, no, tómatelo que parece muy bonito eso de viajar y tal y tal, pero yo quiero ver el mundo a mi ritmo, ¿vale? hombre, yo te recomiendo no caerte ¿por? ¿no puedes volver a subir o qué? imagino que sí pero yo lo digo de cara a farmeo ¿sabes? ajá a ver, estoy buscando cosillas por aquí ah, farmeo bien monis todo me queda por los suelos hay monis ah, mira y aquí hay un camino oculto, de hecho uh, qué chachi ¿y esto qué pone? seres superiores estas palabras son sólo para vosotros estas llanuras malditas se extienden hasta el infinito no hay nada más allá los necios que quieran atravesar este vacío deberán pagar por el precio y renunciar a las valiosas mentes que este reino otorga eso ha sonado a otra cosa a ver eso ha sonado a Potimax haciendo una pedazo de raid muchas gracias por la raid con 23 personitas ¡Poti! ¿cómo estás, Potimax? ¿cómo estás, guapo? hola, Maynor hola, Jesus hola, Vignite y en Ecos ¿cómo estás, chicos? N, guapo N no sé si hay que subir más para seguir avanzando hacia donde has ido tú porque no, en fin ¡ah! aquí hay un objeto detrás de esta lanza diario del errante no se veía pero hay un objeto detrás de esta lanza yo estoy rompiendo cosas a ver si estoy contigo ¿vale? a ver voy a mirar el mapa un momento vale, tú estás para arriba vamos para allá por cierto si alguno de vosotros quiere saber cómo funciona el tema de jugar en cooperativo a Hollow Knight ya me he caído otra vez es detrás de esta mira, te sale un eslace del culo ¿de dónde está el objeto? ¿qué decías? Hollow Run muy buena detrás de esta lanza aquí, aquí ¿aquí? a lo mejor tú ya lo has recogido debe ser porque no tengo nada naranja muy buena ey, naranja ¿qué pasa? tiene un sombrero y una ballena es un sombrero ballena ballena, sombrero sombrero, ballena estas skins son gracias a Fosquito Negro que nos las pasó Bonnie, gracias por seguirnos hay de todo aquí mucha cosa mucha cosa venite bañenero ¿dónde estás? venite venite soy el iconito que está saltando ahí en plan uy ¿pero por dónde te has metido? más abajo yes baja un poquito dale golpes a eso a tu derecha ahí ahora tienes eso para leerlo seres superiores estas palabras son sólo para vosotros bueno si el ser super yo soy yo vamos bien el mundo está mal estas llanuras malditas se extienden hasta el infinito no hay nada más allá los necios que quieren atravesar este vacío deberán pagar el precio y renunciar a las valiosas mentes que este reino otorga si estoy de acuerdo si te sale un slash del culo que lo sepas y a ti otro antes ahora ya no vamos que hay aquí estamos en este punto venga vamos allá no pensé que dos nos haría su espada como su opositorio las espadas pueden tener muchos usos y esto suena a jefe o soy yo uy va hay más allí más que más que aquí el cadáver de un gran insecto sí bueno en todo este camino nos hemos encontrado cadáveres de muchos insectos habrá alguna manera de devolverle la vida a ver si te lo pintan ahí así a lo mejor hay algo o de lore o o algo de que se puede hacer con ello loquilla baja conmigo no 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 es el mejor sombrero es maravilloso la iluminación aquí falla un poquito mi sombrero es maravilloso vale cuidado con las cosas que caen del techo hay un bichi un bebé así venga voy vale hay una caída libre aquí no sé pues voy a mirar que es no 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 mierda que ha pasado hay dos caídas libres como que hay dos caídas libres un momentito estoy mirando su pantalla ten cuidado al caer por ahí que te vas estás en otra zona estoy yendo hacia sendero verde vale pues no te voy a seguir no te acuerdas de este sitio sí 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 no te voy a seguir me voy a quedar aquí me cago en todo una chica responsable vale pues nada tú sigue explorando porque yo ya no tengo ni no tengo ni idea de cómo se llega donde estás tú ay que por acá no se puede pasar que haya una corriente de aire no se puede pues nada sendero verde muy bien muy bonito pues me voy a dar el paseo hasta el ciervo camino a ver que voy deberíamos ir a ver al tío de los gusanos tú crees sí creo que se va a portar con nosotros el tío de los gusanos que nos dé dinero el gusano ay necesitamos dinero para comprar más cosas ve mirando por ahí por si encuentras algo interesante a ver pero por qué soy tan torpello ay mierda 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 vamos a ver vamos a ver jole unait venga que voy a ver ahí está el tío de los caminos está aquí o sea yo y las plataformas o sea es una cosa que no de paso voy a mirar el mapa es que puto no es que no qué viaje más tonto me he pegado madre mía pudiendo explorar el sitio contigo y me vengo aquí la tristeza a llamar al cirvocamino de todos modos tú exploraste más de esto que yo porque recuerda que yo me caí yo lo que quiero es ver si hay un cirvocamino por esa zona porque si no cada vez que vayamos va a tener que ser a patita a una patita muy triste además a ver tú 377 necesito 1800 para lo de la luz maldita sea ¿cuánto necesita para la luz? creo que eran 1800 no sé por aquí hemos venido al inicio ¿por qué se me da tan bien caer y tan mal subir? es un desastre pero un total desastre se me da fatal mierda que tú no me estás viendo pero yo creo que chicos os podéis santiguar ¿vale? unas cuantas veces por mi puta torpeza o sea de verdad este ya lo tienes mira yo creo que no hay nada más que descubrir ahí yo creo que ya todo lo que había que descubrir ya está descubierto yo creo que ya esta zona esta zona está limpia ya no me fío está limpia no te creo no hay nada más que ver aquí mentira nada mentira y gorda vaya tiene que haber algo más no que sí vaya vaya que sí no ya está descubriendo que no que hay más que tiene que haber más me voy a tirar por el agujero que no te tires y voy a buscar un coche a ver vamos a ver estoy llegando por aquí arriba muy bien así se gastan los materiales aquí era así lo tenemos antes aquí llega cornifer vale cornifer tiene un tiene un camino por la derecha es el que quiero investigar ahora que es el que no podemos es el que necesitamos la luz vale hostias no necesitamos la luz no no te metas vale entonces al margen de ese camino que más hay aquí nada no hay nada no hay nada porque no podemos cruzar el sitio este que tiene tanto viento no no se puede cruzar por ahí vale y tú aquí pillaste un objeto si el que acabas de pillar tú vale voy a voy a darle a ver que es exactamente este ídolo del rey vale ídolo del rey en serio me acabo de caer otra vez pero ¿por qué soy así? porque eres maravillosa un ídolo blanco que representa al rey de Halon esta el elusivo rey se le veneraba con estos ídolos reliquia del pasado de Halon este objeto tiene poco valor ahora excepto para quienes se dedican a la historia del reino vale ok vale pues vamos vamos allá que me voy a tener que hacer todo el viaje para arriba no anda es como hacemos todos vale venga voy a escalar contigo ídolo del rey mono escalo contigo además porque es mucho más divertido escalar contigo que sin ti eres muy graciosa tú por lo menos no te caes tanto como yo ¿eh? por lo menos no te caes tanto como yo ya pero estoy dispuesto a caerme todas las veces que haga falta para luego llegar hasta donde estás tú y reírme no sé si eso ha sido bonito o una crueldad ambas cosas tú aceptalo como algo bonito porque ha sido bonito ¿verdad? ¿a que sí? ¿a que ha sido muy hermoso? estoy muy emocionada que sí muy bonito está aquí el banco no es simpático el cornífer creo que eso no lo voy a clipear dice tío piramide ¿el qué concretamente? ¿de todo? mira estoy llegando para allá venga que voy voy para allá ¿tú recuerdas dónde estaba el tío de los gusanos? estaba en cruces olvidados sí pero te acuerdas de exactamente a la izquierda del todo hay un marcador para él vale voy a hacer un salto yepo y no ha servido arriba hay algo arriba en el paso del rey hay una cosa hay otro tema oculto por ahí por lo mejor lo que he visto ah no da igual olvídate lo que vi fue la fue la cosita esta de las maripositas azules de la otra sala sí es esta sala nada interesante estás llegando tú ya ¿no? por el mismo sitio no se podía vale estoy yendo para allá cruzo la puerta esta apapanaba apapanaba salto para acá vale y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a por los gusanitos que tú decías si es que nos dan algo porque no lo sé tampoco detalle ahora podemos hacer esto ¿qué? ese camino no estaba descubierto antes no podíamos hacerlo antes porque no teníamos el slash me cago en la leche vuelvo para atrás a ver no ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras dejad que admiremos que admiremos vuestra majestuosidad ya que solo de este reino podrían surgir seres como vosotros a ver me parecería raro no haber hecho eso un cofre porque podíamos furia de los caídos ya hay más a ver hey no que esto estoy dicho ah ya está furia de los caídos ok es solamente eso pues eso intentaré equipármelo vale veo que ya si es solamente eso no pero está bien a ver que voy contigo anda mira esto se ha recargado ya vamos para allá no pero que tope soy yo no mierda por arriba mira si haces esto llegas los chicos dijeron algo más no por twitch y tal por lo menos bueno no me están llegando los comentarios es que claro yo estoy mirando los comentarios de Z ay bueno voy a ir para abajo ya está Joti decía guapetones Anerio decía pues no pues parece que Nekos no pudo decir nada guapetones los dos concha buena concha un sombrero de ballina cositas bonitas por no compre está muy bien está muy guay eso de verdad un detallazo de verdad que todos dejáis vayáis dejando unas cuantas palabras bonitas y tal mensajes de ánimo muchas gracias voy a bajar vale he caído directamente al posto tendríamos que ir al gusano claro suben conmigo mira para aquí y bueno son largues ya o sea yo creo que encontramos al gusano y que más da que sea no me acabas de mirar con desdén puede ser no seguro ¿desdén? ¿qué dices? puede ser que no me muerdas oh dios que mierda de paga me das ay que vienen más muy bien muy bien al aire nos ha dado un cacho de máscara digo de máscara de ala madre ay que oído sí un cacho de máscara sí sí ahí por la cara y qué más canción de larvas a mí no me ha dado más a mí no me ha dado más tú tienes más larvas que yo he descubierto así claro que te esperabas tú a ver mira que puede morder es simple es que me da mucha rabia cuando me muerde ahí a traición que no me muerdas vale y hay otra cosa por aquí yo tendría que encontrar las los insectos que están aquí porque hay un par de insectos que están por aquí que no los pille y los tienes marcados o algo no no sé dónde están o sea tendría que mirar a ver ¿dónde vas? por aquí ¿pero por qué? que son las 10 a ver es que hay algo aquí no hay nada aquí no hay nada de momento nada templo del huevo negro templo del black egg vale sigue por aquí no sé por qué te sigo ahí para arriba realmente hay algo pero no tengo ni idea por ahora vale baja conmigo las minas mira ya no pica ¿qué te pasa? mi corazón mi coraza qué significado hay en toda esta oscuridad pero aquí permanezco esperaré aquí por siempre hasta que brote la luz de nuevo ay pero ¿qué te pasa? enterrar cuerpo cubrir coraza oscuridad no tiene sentido peligroso pero permanezco luz de nuevo se está volviendo loca ay no pobrecita ven conmigo arriba del todo ¿no te acordabas de esto? es verdad ¿lista? había un objeto allá arriba sí al que ya no podemos ir bueno podremos vaya necesitamos la luz pero esto es un parquímetro de esto en cuanto tengamos la luz podemos animar al cosillo eso hay que empare este bicho hay que darle además en la cara madre pero cuánta piedra preciosa hay pinchos abajo bueno pinchos piedras que pinchan en el pico 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 Lidio para arriba vale pues voy para abajo contigo antes de que te mates mira aquí hay un mango pero si son del estos son del super mario bros aquí hay un mango qué ganas tienes tú de encontrar un mango a ver el banco en serio le has dado un golpe para que se quise la vuelta no sabía que iba a pasar eso no se da la vuelta en el momento en el que lo pisas pues te jode un poco no le das un golpe y ya está y vuelve vale pues no tengo ni idea de dónde estará el banco pero ni idea no está por aquí pero a lo mejor estaba por abajo aquí a la izquierda hay un objeto un huevo podrido banco ah qué bonito que no me vamos podrido vale el banco tiene que estar por aquí ala qué cabrón el bicho este ah el banco está aquí dónde dónde estábamos en esa misma sala todo el rato a ver abajo del todo no en la misma sala en la que estábamos abajo del todo a la derecha me cago en la mar teníamos todo este rato delante furia de los caídos cierto voy a aprovechar yo también encarna la furia y el heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir no y lo que me han dado de las larvas tampoco merece la pena es que consigues alma cada vez que te dan un golpe te dan un golpe de alma te golpean mucho como a mí no mola mucho esto bueno pues tú querías que nos fuésemos me estás mirando ahora mismo con una cara de venga eres tú el que tiene que decirlo como si yo fuese todo depende de mí no todo depende de mí todo no yo he puesto ya la pantalla 4 has puesto la pantalla 4 vale y no prefieres poner la pantalla 7 voy a poner la pantalla 7 porque vamos a pasar a ver vamos a ver los clips vamos a abrir el cofre de Eli vamos a abrir las predicciones de Teta y nos vamos me voy a desconectar yo desconectate de mí espera desconectar ya está me he quitado del multijugador y salimos ¿qué ha sido ese? eso ha sido Yamigor que ha hecho una raid en Z con 7 espectadores muchas gracias Yamigor ¿qué tal? muchas gracias ¿cómo estáis chicos? dice el tío Pyramide hoy he estado flojillo con los clips tío con la cantidad de clips que encima estás haciendo de replays claro ¿quién se puede quejar? claro nosotros no tío muchísimas gracias claro que no o sea cada clip que hacéis es una manera más fácil que tenemos de acceder a un recuerdo y es genial porque hay un montón de amigotas super graciosas hola Pico hey Pico gracias por el follow entonces la verdad es que podáis hacer clips genial pero si en un momento dado estáis más distraídos o lo que sea y no os hacéis está bien está genial chicos vale lo dicho para los que acabáis de llegar ahora vamos a ver si podemos ver un poquito todos los clips que se han sacado durante el directo vamos a abrir los cofres o sea los cofres no las predicciones las predicciones de Teta las vamos a abrir y abrimos también el cofre ha estado haciendo ayer clips hasta de Rebetoven ¿te acuerdas de Rebetón? sí creo que sí bueno es lo de sí lo del piano ok yo me voy a la cama ya llegué a vean descansa esta canción va a dedicada tío joder que mal tocas hija de puta rebetoven el logro se llama rebetoven luego llega el billy aquí que es el recluso y el que toca de putísima madre es el que sabe tocar es increíble a ver arriba y abajo de hoy esto es vale a bajea a rebea a rebea a bajea 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 no no pucho a rebea a rebea es que eres el colmo a rebear del verbo es que es muy bueno arriba ay dios mío que bonito los monos es el colmo y son un incordio en el recién igual cero los monos son incordiosos de la leche ay joder se ha pinchado solo ¿cuántos años esto tiene? tengo uno ¿cuánto? 7 y medio 7 y medio anda parece mucho más mayor 7 y medio ¿cómo te has crecido? jugamos multijugador con un mod del Hollow Knight si de hecho si simbol te deja el enlace a nuestro discord te podemos pasar enlace chicos todos muy bienvenidos a uniros a nuestro discord es fácil encontrar se llama hkmp el mod y está muy bien la verdad lo están actualizando además con decente regularidad o sea que total respeto total respeto bienvenido pequeño intruso he estado aproximadamente dormida aquí durante algún tiempo algún tiempo bueno ahora me has despertado supongo que no pasa nada a lo mejor puedo hasta ayudarte soy jiji o te has se lo han currado jiji ¿de qué pueblo dice Ajera? ¿y de qué parte más como de profunda la parte en la que estás del pueblo esa? no sé ¿no? no sabes ya ni te acuerdas claro porque era muy hondo era tan hondo que ya cualquiera se metía yo viste la luz y dijiste hostia ciudad claro no sé si en D-Live vaya algo voy a echar un vistacito a ver no está el rebote de lo de cyberpunk el rebote este fue maravilloso se ve que hay ciertos puntos del juego en el que este bug sigue existiendo qué bueno yo feliz con los bugs del cyberpunk era justo lo que lo que iba a decir o sea hay gente en este mundo hay dos personas las que se mosquean con los bugs y las que se alegran de ellos es que en un juego como cyberpunk mosquearse por bugs como ese es sería es chorrada esa clase de bugs añaden a la experiencia hombre mientras que no sea un bug que te crasee el juego los bugs malos son los de que te borran las partidas o que se te crasee o cosas así pero lo demás vale hostia vamos a abrir las predicciones de Teta vale si hay alguien que todavía no haya votado las predicciones que vote en los próximos 5 segundos puedes poner enlace a Z porque si acaso alguien quiere unirse vamos con Teta espera que no sé escribir vale no has puesto una R y no hay una R en Z es que reta claro le reta la Z le reta la Z la receta eh era una crack Z es simplemente otra plataforma en la que estamos haciendo streaming vale nosotros hacemos streaming sobre todo en Twitch Z y D-Live si de hecho D-Live muchísimo respeto a D-Live que hostias D-Live nos ha ayudado mucho durante bastante tiempo y bueno a pesar de los fallos la verdad es que D-Live si el staff de D-Live se ha portado super bien y ha apoyado muchísimo la comunidad hispana durante un montón de tiempo o sea que entonces vamos a cerrar estas predicciones y en lo que duren los créditos del directo pues se reparten los tres premios que hay para esta y ya los siguientes serán para la semana que viene vale pasarse a Teta pasarse a Teta entonces gracias a todos de nada es la única respuesta que tenéis esto es gracias porque gracias a vosotros que estuvisteis ayudando un montonazo y en el último tramo estuvieron además apoyando un montonazo entre Mr. Sperma Madame Croke Sergey Gaylord todos entonces de verdad que muchísimas gracias porque conseguisteis que llegásemos a los 300 seguidores en Teta y y nada y gracias a eso hemos podido activar también un un perk de monetización que tenía Zeta para el Tefuel para que no se perdiese el Tefuel más que nada y estamos pendientes de a ver si nos avisan para también el enlace personalizado y todo esto de saber qué tal pero de verdad muchas gracias chicos ¿Daremos los drops de Conan Exiles? sí llegamos a hacerlo hemos bueno esto lo hice yo solo pero hice un directito corto de Conan Exiles pero lo suficientemente largo como para que quien lo estuviera viendo pudiese pillar en Twitch los drops que estaban dando skins bueno skins no estaban dando ítems de crafteo de Conan Exiles que serían como DLCs ¿Dogma tendrá gachapón hoy? bueno Eloy hoy que si lo tuve lo de Eloy es del día que jugamos Genshin del día que se jugó Genshin el día que jugamos Genshin Impact madre mía que se jugó gachapón que me llevé a Eula que os la tengo que enseñar de hecho que ya la tengo un poco más subida de nivel y todo recorcholís caracoles porque no hay más y luego ¿jugarán sin politogma a Dota 2? la respuesta es sí la respuesta es sí habéis votado Dota 2 en la este mes vamos a jugar a Dota entonces a final de mes vamos a jugar a Dota todos juntos ¿vale? sí 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 haremos unas partidas personalizadas y tal para que podamos echar unas partidas todos juntos o contra bots bueno que igualmente en Dota las partidas contra bots son personalizadas o sea que no hay salida va a ser personalizado ¿vale? somos unos mancos jugando a Dota somos manquísimos somos muy noobs y vamos a necesitar toda la paciencia y consejos del mundo porque es eso no tenemos experiencia todavía en Dota estamos aprendiendo aún ¿eh? estamos aprendiendo ¿vale gente? pues se termina aquí la cosa D-Life ah es verdad vale es eso las predicciones ya se han abierto ¿vale? y al finalizar o sea cuando estemos en la pantalla final del directo es cuando se van a repartir los regalos ¿vale? ¡ay que va! vale pues este cofrecito de limones que cada limón es 1,2 centavos va para los que estáis viendo el stream hoy ¿ok? así que vamos allá Jordan gracias por el helado eres un crack muchas gracias vamos a ver quién se lo lleva se distribuye dale click el cofre está abierto mientras que se abre ¿qué tengo que hacer yo? mírame aquí un momento te estoy mirando porque como aquí no hay nada tienes que darle ya ya le tengo que dar aquí pero no sé que regalalei regalalei un bufo un bufo de esos que son azules cualquiera porque es que hasta que hasta que nos ay coño es que es el mismo vale no me había dado cuenta hasta que nos vale vale hasta que nos salgan muchas gra... algo te he oído un ruido ¿qué ha pasado ahí? ay costor muchas gracias por el follow muchas gracias muchas gracias ¿cómo estás? y tío pirámide se ha llevado todos los limones de verdad tío pirámide eres un guarro tío pirámide está a tope ¿cómo estás costor? enhorabuena vale pues otro que se viene por aquí también estoy intentando daros algunos regalitos por teta así rapidines antes de irnos pero es eso como las predicciones ya están abiertas quedaros hasta el final ¿vale? quedaros hasta el final para mirar a ver si habéis ganado algo ¿vale? me estaba fijando digo a ver si es otro nombre pero no es que se llaman igual listo no sé si pico siga por aquí también a ver lo malo es eso que es que ahora mismo no podemos regalar bien las cosas y estamos de lo que nosotros hemos conseguido de bufos de hace muchísimo tiempo además es lo que estamos repartiendo no déjalo es que es eso hasta que no nos rellenen el vamos los suministros estos de teta para dar regalitos cuando nos rellenen los suministros los suministros de teta podremos repartir más cosas unos regalos regalos por teta sí claro fucky 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 hay varios de los regalos que tocan normalmente por ejemplo nosotros cuando tenemos lo de los suministros llenos de streamer sí que podemos regalar al menos cofres y en los cofres pues te puede tocar un poco de todo puede tocarte te fue sí es más variado creo que dependiendo del cofre te podría tocar también algún ratón racer o alguna cosa de estas o sea hay regalitos interesantes pero hay varios que son como estilo loot box vale que tienes que darle click y tienes que ver a ver que te toca si tienes suerte pues te toca algo mejor si no pues mínimo te tocarán monedas las monedas son para participar en predicciones de canales que también son para ganar cosas o sea que te tranqui vale pues símbolo es la que tiene que cerrar el stream es verdad es verdad tiene que acordarse de cómo funciona esto ella era aquí aquí mientras tanto voy a apagarle mano primero era aquí primero era aquí tenías que darle ahí sí luego aquí ahí luego aquí sí y luego aquí muy bien te has acordado muchísimo mejor esas veces bueno pues buenas noches chicos nos vemos a más tardar nos vemos el sábado con Tekken este sábado toca Tekken 7 este sábado toca Tekken 7 y todos estáis muy bienvenidos a venir quien no tenga Tekken da igual no pasa nada lo jugamos por Parsec claro o sea tenemos cupo para unas dos personas más para este sábado que podremos invitar a través de Parsec así que dos personas las primeras que lleguen sí esas dos personas podrán jugar con nosotros a Tekken aunque no tengan comprado el juego importante veniros a Discord vale si alguno de vosotros no está en Discord que se venga que todo todo lo llevamos por ahí todo lo llevamos por Discord yes y pues eso nos vamos buenas noches chicos yes nos vemos prontito yes y quedaros hasta el final para mirar a ver si habéis recibido regalitos de Teta yes y 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